¡Muy buenas a todos y a todas! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de ¡Como vayas Gamer! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a traer un nuevo vídeo de cara a septiembre para los del hemisferio sur que me lo habéis pedido mucho, que cuáles van a ser los bichos, peces y criaturas submarinas que van a llegar en septiembre al hemisferio sur Así que lo he recopilado todo en un vídeo para que estéis atentos y sepáis qué es lo que viene No me enrollo más y vamos a verlo Vale, pues vamos a ver los bichos primero que llegan en septiembre que es, bueno, tenemos a la mariposa colias, que esta es muy común, muy fácil de conseguir Va volando por ahí y con la trapa a bichos este, facilito La mariposa tigre es igual, muy fácil de conseguir Y la mariposa bianor, esta es un poco más complicada porque necesitáis tener sí o sí flores híbridas Siempre está volando cerca de las flores híbridas Y además vale bastante dinero, 2.500 vallas que no está mal Yo esta no la reservaría para vender a Camilo porque no te merece la pena guardar espacio para esta Sino que la venda directamente a Tendo y a Nendo, pero no está mal Luego tenemos la mantis que aparece simplemente en flores Tened en cuenta que la mantis es un poco más complicada porque se asusta fácilmente y tenéis que ir despacio para capturarla Y la mantis orquídea que solo aparece en flores blancas, da igual de qué tipo Pero sí o sí tiene que ser flores blancas Como veis vale 2.400 vallas por lo que merece la pena Ten en cuenta que es de color blanco, entonces se camufla súper bien A mí se me han escapado un montón de mantis blancas porque no las veo Y además en cuanto se ve hace como las arañas, se pone así con las garras para arriba Y te acercas un poco y se va corriendo, así que tener mucho cuidado La chinche, la chinche es súper fácil, o sea es como spawnea un montón y es como por favor deja de agobiarme chinche Ya te atraparé, ¿vale? Así que facilito Por último tenemos a la chinche con rostro humano que es la naranjita esta que es igual muy fácil Además vale mil vallas, no está mal y spawnea un montón Y la mariquita igual, aparecen flores por la mañana sobre todo y facilísima O sea es que los bichos que tenéis este mes es súper fácil de conseguir Ah, y se me ha olvidado la abeja mielífera que aparece volando Además aparece con un ruido de... en cuanto oigáis eso cerca de vosotros No os va a picar como el mosquito ni como las otras, como las avispas Así que no os preocupéis que es muy fácil La verdad es que los bichos que tenéis para atrapar durante este mes en el hemisferio sur son súper fáciles Vale, ahora vamos con los peces que llegan en el hemisferio sur Tenemos aquí al renacaujo que está en los estanques, ¿vale? Muy fácil de conseguir, la verdad es que es la sombra más pequeña que hay Y spawnea muchísimo, son muy pesados La locha, igual la rocha, la locha se encuentra en río Lo vais a conseguir muy fácil porque es la sombra pequeña No la más pequeñita sino la segunda Y se consigue fácil, o sea que no os preocupéis El chamón japonés, este igual os cuesta un poquito más Y suele estar en, digamos, cerca de las cascadas, ¿vale? Aquí ponen ríos y lagos de segundo nivel Pero en realidad es como más cerca de cascadas donde lo vais a poder encontrar La trucha, la trucha tiene un nivel mediano, ¿vale? Y suele aparecer en el segundo nivel Pero igual, yo me he spawneado mucho cuando voy buscando el taimén Que ya sabéis, el pez este famoso Y suele aparecer muy cerca de las cascadas Así que la trucha igual os cuesta un poquito más de conseguir Pero también es fácil La más vale 3.800 vallas Que no está nada mal para ir haciendo dinerito Y como no, también tenéis la trucha dorada Que esta sí que es la madre de las truchas Que son 15.000 vallas Esta os va a costar bastante Porque aparece en el segundo nivel de los ríos Y spawnea, o sea, aquí es armaros de paciencia Y tendréis que atrapar primero como unas 50 o 60 percas Y una vez que hayáis atrapado 50 o 60 percas Igual os aparece una trucha dorada Paciencia, muchos cebos Y que al final se acaba consiguiendo Y luego tenemos la dorada japonesa Un pez súper infravalorado Para mí, porque nadie le da la importancia que tiene Porque vale 5.000 vallas Ostras, o sea, es que además se captura bastante fácil Y a lo mejor vas capturando otros peces Y te salen bastantes doradas japonesas Que son 5.000 vallas Que esto se lo vendes a CJ Y te haces de oro Aparece además en el mar durante todo el día O sea, es que simplemente te spawnean Así que bastante, bastante easy Y vamos a ver ahora las criaturas marinas Las criaturas marinas Vamos a empezar con el nautilo ¿Vale? Como veis es como el cangrejo este Parecido al ermitaño Tiene un patrón de nado lento Ya sabéis Y la sombra es mediana O sea que os va a costar Muy poquito encontrarla La caracola espinosa Es una sombra pequeña Patrón lento Todo el día Esta os va a spawnear un montón En el mar El cangrejo gigante japonés Esto sí que os va a costar más Es el cangrejo este tan grande Buscarlo porque Es que mide como un metro y pico O sea, tú te encuentras eso En la playa Y te digo yo que no vuelvas a pisar el mar Durante un largo tiempo Vale 12.000 vallas O sea que está muy, muy bien Y es la sombra más grande Como la de el isópodo El tracolobo O el calamar vampiro Y se mueve muy rápido Así que en cuanto se mueva rápido Vais a ver que es alguna criatura submarina Que está chetada Está todo el día Y no creo que os va a costar Pero bueno No es tan difícil como el calamar vampiro Por ejemplo Aquí tenemos ahora El calamar Luciérnaga Vale Es la sombra más pequeña Se mueve muy despacio Muy fácil Durante todo el día No os preocupéis Que este lo vais a conseguir Y luego tenéis El pulpo paraguas Que este sí que os va a costar Porque este se mueve Muy, 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 muy rápido Creo que es Junto con el isópodo No, el traclobo De los más rápidos que hay En la pesca submarina Aparece durante todo el día Y aquí mi consejo Es que tengáis Mucha paciencia Para poder capturarlos Ya que la vais a necesitar Pero bueno Es como con todos Los peces más difíciles O bichos más difíciles Es tener mucha paciencia Así que nada Esto es todo lo que va a aparecer En septiembre Para los de El hemisferio sur Bueno pues Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y os haya ayudado A los del hemisferio sur Porque sé que hay muy poca gente Que hace videos Para los del hemisferio sur Y creo que es muy importante También Pues ayudar A toda la comunidad De Animal Crossing Tenéis que dejarme Un buen like Para que yo siga Haciendo estos videos Suscribidos muchísimo Al canal Que aparece por aquí Y aquí encontraréis Más videos De contenido interesante Así que recordad Nos vemos en un próximo video Y prepararos para septiembre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!